Sin medir consecuencias, te amé de más Necesitaba tus caricias, tus besos, tu risa de niña Acostumbrado a ti, sentía morir, eres ya mi visionía Sin medir consecuencias, te amé de más Necesitaba tus caricias, tus besos, tu risa de niña Acostumbrado a ti, sentía morir, eres ya mi visionía Al grado de sentirme morir de amor, ya no era normal En mí, necesitaba tu presencia, para poder sobrevivir Una sobredosis de amor, casi mata mi corazón No sabía quererte lento, me entregaba más que atiento Una sobredosis de amor, casi mata mi corazón Voy a hacer quererte tanto, y sin lastimar tu encanto Una sobredosis de amor Sin medir consecuencias, te amé de más Necesitaba tus caricias, tus besos, tu risa de niña Acostumbrado a ti, sentía morir, eres ya mi visionía Al grado de sentirme morir de amor, ya no era normal en mí Necesitaba tu presencia, para poder sobrevivir Una sobredosis de amor, casi mata mi corazón No sabía quererte lento, me entregaba más que a tiempo Una sobredosis de amor, casi mata mi corazón Yo ya sé quererte tanto, y sin lastimar tu encanto Una sobredosis de amor Una sobredosis de amor Una sobredosis de amor Una sobredosis de amor